Un saludo a toda la comunidad de ferreidea.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hay muchas características diferentes que debes comprobar antes de elegir el césped artificial ideal para ti. Si piensas en decorar tu terraza o jardín con el mejor césped artificial, en este vídeo te contamos los distintos tipos de césped artificial que existen en el mercado, y las ventajas que aportan y cómo instalarlo en tu terraza o jardín. ¿Por qué decantarse por el césped artificial? Los continuos avances tecnológicos permiten ofrecer modelos de césped sintético que se parecen de forma muy realista al natural, logrando una gran calidad en apariencia y en tacto. Por todo ello, el césped artificial está ocupando un lugar privilegiado en las terrazas, jardines de hogares y negocios de todo tipo, ya que no requiere mantenimiento y permite un buen ahorro de agua. Para elegir el mejor césped artificial debemos tener claro dónde vamos a colocarlo y qué uso le vamos a dar. Antes de decidirnos por cuál es el mejor césped artificial para nosotros, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos para que nuestra elección sea la más adecuada. Uso del césped artificial. ¿Cómo y dónde lo vamos a utilizar? A la hora de plantearnos instalar el césped artificial en nuestro jardín o terraza, tenemos que tener en cuenta la utilidad que se le va a dar, si estará en un espacio de mucho tránsito, si se encuentra cerca de una piscina, si tenemos mascotas o si va a estar en una zona de juego para niños. Si está en una zona de mucho tránsito, es bueno que tenga un diseño de rápida recuperación, que permita que los filamentos se repongan pronto tras la pisada. Si se encuentra cerca de la piscina, recomendamos instalar un producto con buenas prestaciones técnicas y con efecto memoria en sus fibras. Si tenemos mascotas, debemos elegir un césped artificial cuyas fibras sean suaves, pero a la vez resistentes. Altura del césped artificial. ¿Qué altura del filamento es la más adecuada? Normalmente, el césped artificial cuenta con distintas alturas. Sus filamentos pueden ir desde los 20 hasta los 50 milímetros de altura. Dependiendo de dónde lo vamos a instalar, será mejor un césped artificial corto u otro más largo. Si el césped es para un stand de algún congreso, un restaurante, una ceremonia o una celebración como por ejemplo alguna boda, siempre aconsejamos que sea un césped corto de menos de 20 milímetros, ya que debe soportar mucho tránsito. El césped más corto es más cómodo de limpiar y es más seguro para andar sobre él, sobre todo en caso de los zapatos de tacón, que no permiten caminar sobre hierba muy alta. Si el césped artificial es para un jardín, es bueno elegir modelos que parecen más naturales, por lo que aconsejamos elegir una longitud de entre 30 y 50 milímetros de altura. Si el césped artificial se va a poner en una terraza, es recomendable elegir un modelo fácil de limpiar con aspiradora, con una longitud de entre 20 y 40 milímetros. Un inciso, si te está gustando este vídeo y te está sirviendo de ayuda, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu me gusta. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer. Además, si tienes una opinión o quieres compartir algo con nuestra comunidad, estaremos encantados de que dejes un comentario en este vídeo, para que así entre vosotros interactuéis y os ayudéis. Y ahora, sigue disfrutando de este vídeo. Textura y tonalidades del césped artificial. ¿Qué textura y color es mejor para elegir nuestro césped? En las diferentes gamas del césped artificial encontramos colores combinados y juegos de textura diferentes. Cuanto más mezclados estén los colores y las texturas, más parecido será al césped natural, en el que se muestran briznas de diferentes verdes y también marrones y beige. Por eso, un tipo con esta variada combinación ofrecerá mucha más naturalidad. Es la que suele estar presente en los modelos de alta gama para ofrecer el máximo realismo y la mejor estética. A veces no se busca tanto el realismo ni naturalidad y simplemente se requiere un producto más económico y monocolor, con el que cubrir alguna superficie. En ese caso se pueden utilizar modelos de gamas más básicas y tener menor precio, con tonalidades monocromáticas y sin juegos de texturas. Textura suave y durabilidad. El césped artificial debe ser suave, pero también duradero. No debemos escoger modelos muy finos para zonas de mucho tránsito, pues se pueden estropear antes. Los filamentos muy finos pueden emplearse en áreas decorativas y menos transitadas. Formato del césped artificial. ¿Cómo se encuentra el césped que vamos a comprar? El césped artificial que se compra viene en rollos. La mayoría suelen tener dos metros de ancho. Es algo que debemos de saber, para tener en cuenta la medida a la que deben cortarse y para saber qué tienen que unirse en tramos. Garantía. ¿Qué cubre y qué ofrece cada modelo? Es importante que el fabricante sea reconocido y que ofrezca una buena garantía del producto. Dependiendo de las gamas de césped artificial, se ofrecen unas condiciones u otras. Es importante que nos leamos muy bien las condiciones y los tiempos de garantía, para elegir el césped artificial que mejor se adapte a nuestras necesidades. También será importante un adecuado mantenimiento del césped artificial, para que la vida útil del mismo sea la mayor posible, independientemente de los años de garantía del producto. ¿Cuáles son las principales ventajas del césped artificial en relación con el natural? Puede instalarse sobre cualquier tipo de superficie. Su coste de compra e instalación se amortiza en apenas dos años. Tiene gran durabilidad, lo que ofrece un césped siempre perfecto en cualquier época del año. Resistencia a las inclemencias del tiempo y a los rollos uva. Permite ahorrar grandes cantidades de agua en el riego. Hay muchos modelos sostenibles y que ayudan a cuidar el medio ambiente. No requiere de abonos ni de productos químicos fertilizantes, por lo que no contamina. No da alergia y está libre de metales pesados, por lo que cuida la salud de toda la familia y de tus mascotas. Es ignífugo, por lo que no propaga el fuego. El ahorro de tiempo y de dinero en mantenimiento, agua, abonos y fumigación. En nuestra tienda online ferreidea.com encontrarás sólo el mejor césped artificial, ya que en Ferreidea trabajamos únicamente con las mejores marcas del sector. En la descripción de este vídeo te dejamos el enlace a nuestra tienda online, para que le eches un vistazo al césped artificial que tenemos a la venta. Si tienes alguna duda, contáctanos y nuestro equipo de expertos te ayudará con todo lo que necesites. No olvidéis visitar nuestra tienda online ferreidea.com para comprar aquello que necesitáis a los precios más económicos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.